¿Cómo son las cosas? Había vuelto a entrar porque olvidé un cuaderno Y ahora hay muchos dólares aquí justo frente a mí Si esto es un sueño, pellízcame No, mi amor, no Esto no es un sueño Te aseguro que estamos viendo dinero real Mira cuántos dólares hay ¿A quién le pertenecerán? Pues, debieron pertenecer al hombre Que vivía en la casa Que yo fui a limpiar esa y su silla Y los tenía guardados ahí ¡Qué afortunados! Abuela, esto no es nuestro, hay que devolverlo No, Juliana, ¿quién se lo devolvemos? ¿Ese hombre ya está? ¿Hiciste trampa? No, la verdad, yo no sé de quién es ¿Alguna idea? Señor, ella no sabe Está concentrada en el examen Si estaba debajo de su silla Es de ella, ¿no? Tú cállate Así que es inteligente, no necesita eso Obedece y sal del sabrón Por favor, no lo haga Señor La guía no es de Asille Es mía No lo puedo creer No tuve tiempo de estudiar Y... Lo siento Dame tu examen Soy una persona como cualquier otra Y tengo un corazón No soy de metal Mira, dame tu mano y siéntelo Escucha lo que está diciéndote Por favor, ve ¡Aquí! ¿Qué pasa? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ay, siento que me muero! ¿Aquí? ¿Qué tal sucede? ¡Tranquilo! ¡Calma! 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 ¡Mejor sienta! ¡Ay! ¡Qué dolor tan fuerte! ¡Mi amor, te está dando un ataque! ¡Rápido, deprisa! ¡Llama a una ambulancia a su oreja! ¡No! ¿Escuchaste? Un hombre se muere y ella no reacciona ¡Aquí! ¡Levántate! ¡Te voy a llevar al hospital ahora! ¡No, no, no, Eva! ¡Espera! ¡Ya me siento bien! Me molesté por una estupidez Pero te juro que te estoy mucho mejor ¡Dame algo de tiempo solamente! ¡Bien! ¿Te gusta? ¡Claro! Escucha, disculpa, Jazz No quería molestarte Solo quería una fotografía En una motocicleta tan linda No te preocupes, toma Ve a dar un paseo Voy a estar aquí en la escuela ¡Muchas horas! No me iré hasta cumplir mi condena ¿Tienes licencia, verdad? ¿De conducir? Muchas gracias, pero Mejor dáselas No hay problema, de verdad Es mi compañero No pasa nada ¿Sí? Quiero hacer un reporte Soy Sharp y el más Me acaban de robar Sí, la moto de mi primo a Jazz Está bien Le daré el número ¿Olvidaron sus llaves o qué? Buen día ¿Qué es lo que hacía aquí? Perdón por no avisarle Que iba a venir Lo que pasa... Ten cuidado Papá, aclínese Esperabas visitas ¿Papá? ¿Cómo que papá? ¿No se pasa que no se utilice? No lo haré ¿Quiere alguna otra cosa? Yo pensé que habíamos llegado a un acuerdo, señora Cebal Creí que usted se iba a encargar de mis necesidades básicas ¿O me equivoco? Aunque si lo desea, mejor puedo ir con la policía Y contarles la verdad Escuche No me presione demasiado, ¿sí? Tal vez crea que usted tiene la ventaja Pero si pierdo la paciencia Juro que lo lamentará Mamá Mamá Ya tengo mucha hambre ¿Qué hay de comer? Mi amor Coulten tiene todo listo Persona que te se jopre en serio Se metió con la gente equivocada Y nos hizo sufrir por todas sus audas Después fue a prisión Y nos dejó solas a mi madre y a mí Ella lloraba todos los días Por él, se lo juro Verga, ¿dónde vas? Espera ¿Te vas a ir sin darme respuestas? Así de fácil Después de tantos años Conozco a mi verdadero padre Y eso lo vi Sé que estuvo mal Todo lo que hice No te preguntaba sobre mí Nunca te interesó saber si estaba bien o mal Claro que sí Pero Aira y Resul querían que me alejara ¿Qué? Por eso jamás Así es Jamán me propuso matrimonio y acepté ¿Aceptaste? ¿Qué es lo que te sucede? ¿En qué pensabas mamá? Si tomas una decisión así Debes preguntarme No vives sola Soy tu hija Y también importa lo que opine ¿Recuerda? ¿Estás loca? Hijo Pensarán que somos ricos Y no es así Sí ¿Por qué no traes una orden de que va para todos? Pero sin tanto picarte Podría ser Que la mitad sí tenga picante También un poco de Airán y ensalada Al centro de la mesa Para que podamos compartirla Como la mesa de allá Y lo que ordenaron también No se ve delicioso Abuela ¿No quieres probar el cunefe con crema? Es demasiado Basta Mira Voy a complacer a mi nieto Nunca podemos darnos el lujo De venir a un lugar así Ojan Oye ¿Hay alguna promoción vigente Que podamos aprovechar esta noche? Sí Por supuesto Perfecto ¿Crees que nos terminemos Toda la comida que ordenaste? Sí, Oguyan Creo que es bastante En caso de que ustedes No puedan comerse lo que se sirvan Me lo pueden dar a mí No se preocupen ¿Cuántos estómagos tiene? También quisiera saber ¿Tú no? No le hagan caso No puede, hija ¿Amor? ¿Por qué no tomas una ¿Cómo le dices? Una Selfish Self Ya me entendiste, ¿cierto? Miren aquí Sonríen Sonríen ¿Dónde estabas? ¿Por qué tan tarde? Llevo horas esperándote No me llamaste Y dijiste que tenías que decir algo importante No parece Si no habrías llegado mucho antes aquí No tienes idea De lo mucho que odio Esperarse Pero te escucho Tengo una empleada doméstica ¿De verdad? Oye, qué buena noticia Cuando me llamaste No me imaginé Que fuera para decirme Algo tan importante Como que contrataste a una mujer Para que limpiara tu casa Y preparara de comer Pero supongo que para ti Eso es un robo Porque no estás acostumbrada A mover un dedo En tu casa ¿O sí, Cebal? Y pensar que en la noche Estuviste en mi mente Y me preguntaba ¿Cómo estará Cebal? ¿Tendrá a quien le ayude? ¿Con el aseo de su casa? ¿Qué tan sucia estará su cocina? ¿Le ayudará a sus hijos A limpiar un poco? Ella podrá Cocinar entre tantos desórdenes Y de a mí invadía La mente Y no sabes el trabajo Que me costó Conciler el sueño En serio Veo que el desvelo Valió la pena Ay, ya que Puedes dejar de decir Tantas túlidas Y escucharme de una vez Mira, lo importante de esto Es quién es esa mujer Entonces dime Seba, ¿quién es? ¿Quién? La esposa de Sado Disculpa Entonces si era un tema Importante Siento haber dudado De ti Seba ¿Cómo te encuentro? No tengo idea No lo sé Tal vez Susan Le dé mi dirección Aquí No tengo manera De conocer los detalles Solamente Llegó hasta la puerta De mi casa Y decidió chantallarme Para trabajar ahí Pero es una mujer Desesperante Ella me amenazó Dijo que le mostraría El video a la policía ¿No es cierto? ¿Y tú cómo sabes eso?